Y los mayorales, nos vamos para los matorrales Tengo que llegar a los matorrales a buscar la caña brava Tengo que llegar a los matorrales a buscar la caña brava Porque quiero hacer la choza al estilo de un poquillo Con la palmeta de iraca y que tenga sus paredes De un colorcito amarillo y una pequeña terraza Voy cortando, voy cortando, voy cortando la caña brava Voy temprano, voy temprano, si demoro pronto se acaba Voy cortando, voy cortando, voy cortando la caña brava Voy temprano, voy temprano, si demoro pronto se acaba Tengo que llegar a los matorrales a buscar la caña brava Tengo que llegar a los matorrales a buscar la caña brava Porque quiero hacer la choza al estilo de un poquillo Con la palmeta de iraca y que tenga sus paredes De un colorcito amarillo y una pequeña terraza Voy cortando, voy cortando, voy cortando la caña brava Voy temprano, voy temprano, si demoro pronto se acaba Voy cortando, voy cortando, voy cortando la caña brava Voy temprano, voy temprano, si demoro pronto se acaba Voy cortando, voy cortando, voy cortando la caña brava Voy temprano, voy temprano, si demoro pronto se acaba Voy cortando, voy cortando, voy cortando la caña brava Voy temprano, voy temprano, si demoro pronto se acaba Voy cortando, voy cortando, voy cortando la caña brava Voy temprano, voy temprano, si demoro pronto se acaba Voy cortando, voy cortando... Gracias por ver el video.